Gracias, señor presidente. Ante la culminación de los mandatos de los senadores que ya cumplieron su correspondiente periodo, el cuerpo de jurado de enjuiciamiento está para completar. Entonces, es para mocionar de que se complete el grupo este de cuerpo del jury por este periodo 2021-2023 de la siguiente forma. La moción es por el senador titular de la minoría al doctor Javier Mónico y el senador suplente de la minoría al señor Miguel Calabró. Y también hago notar que los demás miembros continúan su mandato en el periodo antes mencionado. Gracias, señor presidente.